Estamos con Manny. Manny, primero dinos tu nombre completo. Mi nombre es Manuel Martínez Hinojosa, me conocen como Manny Healer, somos cantantes humanos y aquí andamos. Ok, estamos aquí apoyando al truco, ¿tú lo estás apoyando? Claro que sí, aquí venimos a soltar un flow, esperemos si sea de su agrado para toda la gente. ¿Qué te habías hecho? Nosotros te conocemos desde chavito que andabas con Leti Salazar, que por cierto ahí está en la puerta. Sí, muchos años ya sin saludarnos, pero ya estamos aquí, me da bastante gusto saludarte, como tú lo comentabas, y a darle para adelante, Dios siempre es bueno. ¿Y con esto del COVID, eso, qué haces? O sea, ¿cómo te proteges? Ah, pues con las medidas que todos conocemos, ¿no? Portando siempre el cubrebocas, en este momento me lo sé. ¿Pero qué te habías hecho? ¿Dónde estabas? Ah, pues he estado haciendo música ahí por mi cuenta, haciendo música, escribiendo canciones. ¿Están en YouTube? Grabando videos en YouTube, me pueden encontrar como Manny Healer en Facebook, Instagram, ahí me pueden encontrar todo mi material y también ahorita le andamos entrando un poco a las narradas de equipos de fútbol. Órale, ¿cuántos años tienes? Eh, tengo 27 años. ¿Tú vas a votar por el truco? Claro que sí. ¿Tú crees que va a ganar? Eh, estamos seguros. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque yo creo que es la mejor opción. ¿O vas porque te dan una lana y pues vengas y...? No, 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 vamos porque creemos que es la mejor opción para Tamaulipas. Órale, gracias. Bueno, échate unas rolitas, un pedacito, ¿no? Ok, lo sabes, aquí estamos. Traemos el talento y ya siempre lo demostramos, pero yo sigo rimando, yo lo hago con actitud. Y mando un saludo para la gente del Facebook. Gracias. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.